Capítulo 11 Ahora la iniciativa debía dejarse en manos del señor Elton. Ya no estaba en manos de Emma en causar su felicidad o hacer que apresurara los acontecimientos. La llegada de la familia de su hermana era tan inminente que primero en la imaginación y luego en la realidad se convirtió en el objeto primordial de su interés. Y durante los diez días de su estancia en Hartfield no era de esperar. Ella misma no lo esperaba que pudiese ayudar a los dos enamorados más que de un modo ocasional y fortuito. Sin embargo, si ellos querían, los progresos podían ser rápidos. Y de todos modos, tanto si querían como si no, debían progresar en sus relaciones. Y Emma ahora no lamentaba no tener tiempo para dedicarles. Hay personas que cuanto más se hacen por ellos, menos hacen por sí mismos. Como la ausencia de Surry, del señor y la señora John Knightley había sido más larga que de costumbre, lógicamente despertaban un interés mayor que el habitual. Hasta aquel año, todas las vacaciones largas que se habían tomado desde su boda, las habían dividido entre Hartfield y Donwell Abbey. Pero todas las fiestas de aquel otoño se habían dedicado a baños de mar para los niños, y por lo tanto habían pasado muchos meses desde la última vez que habían hecho una visita regular a sus parientes de Surry. Y habían visto al señor Woodhouse, quien era absolutamente incapaz de dejarse llevar a Londres, ni siquiera por la pobre Isabela. Y quien, por lo tanto, se encontraba ahora nerviosísimo y lleno de una inquieta felicidad pensando en una visita que iba a ser demasiado corta. Pensábamos mucho en los peligros que el viaje podía encerrar para su hija, y no poco en la fatiga que iba a producir a sus propios caballos y a su cochero, que irían a recoger a parte de los viajeros aproximadamente a mitad del camino. Pero sus temores eran injustificados. Se recorrieron sin ningún incidente las 16 millas, y el señor y la señora John Knightley, sus cinco hijos y un número adecuado de niñeras, llegaron a Hartfield sanos y salvos. El alboroto y la alegría de su llegada, la presencia de tantas personas a quienes hablar, dar la bienvenida, animar y acomodar en la casa, produjeron tal parabunda y confusión que los nervios del señor Woodhouse no hubieran podido resistir por ninguna otra causa, e incluso por esta, tampoco por mucho más tiempo. Pero las costumbres de Hartfield y la sensibilidad de su padre eran tan respetados por la señora de John Knightley, que a pesar de su solicitud maternal, porque sus pequeños encontraran a su gusto lo antes posible, y porque tuvieran al momento toda la libertad y todos los cuidados que requerían, y porque comieran y bebieran y durmieran y jugaran a sus anchas, a los niños no se les permitió que molestasen por mucho tiempo al señor Woodhouse, ni ellos, ni el continuo trabajo que significaba cuidarles. La señora de John Knightley era una mujercita linda y elegante, de manera fina y reposada, y de carácter extremadamente sensible y cariñoso. Enamoradísima de su marido y encandilada con sus hijos, sentía un afecto tan vivo por su padre y su hermana, que ningún otro amor más intenso, excepto al de estos vínculos superiores, le hubiera parecido posible. No sabía ver ningún defecto en ninguno de ellos. No era mujer de gran inteligencia, ni de ingenio muy despierto, y no era eso lo único que se parecía a su padre, ya que también había heredado de él su constitución física y su temperamento. Era de salud delicada, preocupada en exceso por la de sus hijos, se asustaba por cualquier cosa, tenía muchos nervios, y era tan aficionada a su señor Quinfeld en la ciudad como su padre podría hacerlo a su señor Perry. Ambos se parecían también en lo bondadoso de su carácter, y en una fuerte tendencia a la veneración por los viejos amigos. El señor John Knightley era un hombre alto, de aspecto distinguido y muy inteligente. Brillante en el ejercicio de su profesión, de costumbres hogareñas y de vida intachable, pero muy reservado, lo cual hacía que no todos le encontraran simpático, y capaz de tener de vez en cuando accesos de mal humor. No era hombre de mal carácter, ni sus enojos sin causa justificada eran tan frecuentes como para hacerle merecedor de tal reproche. Pero su carácter no era la mayor de sus perfecciones. Y lo cierto es que con la adoración que le tributaba a su esposa, era difícil que sus defectos naturales no se acrecentaran. La extremada sumisión de ella chocaba con su temperamento. Él poseía toda la claridad de juicio y la viveza de inteligencia que faltaban a su esposa, y a veces no podía evitar hacer o decir algo ofensivo o desagradable. El señor Knightley no era precisamente el favorito de su linda cuñada. Ninguno de sus defectos se le escapaban. Nunca dejaba de advertir las pequeñas ofensas a Isabela, de las que ésta jamás se daba cuenta. Quizás hubiera sido más benévola en sus juicios si él se hubiese mostrado más deferente con la hermana de Isabela, pero la actitud del señor Knightley para Conema era la de un hermano y amigo fríamente objetivo y cortés, sin prodigar las alabanzas y sin que les llegara el cariño. Pero por mucho que él hubiese querido halagarla, difícilmente Emma hubiese podido pasar por alto lo que a sus ojos era la más imperdonable de las faltas, y en la que su cuñado incurría a veces. Carecer de respetuosa paciencia para con su padre. No siempre tenía con él la paciencia que hubiera sido necesaria, y las rarezas y las aprehensiones del señor Woodhouse a veces provocaban en él palabras de sentido común un tanto bruscas, o réplicas demasiado duras. Eso no ocurría a menudo, pues lo cierto es que el señor John Knightley sentía un gran afecto por su suegro, y en general era muy consciente al respeto que le debía. Pero aún así era demasiado a menudo para la susceptibilidad de Emma. Sobre todo porque con demasiada frecuencia tenían que estar todos con el alma en vilo, temiendo que se produjera una situación desagradable que por fin no se producía. Sin embargo, en los primeros días de cada visita suya solía reinar un ambiente muy afectuoso, y como aquella visita debía ser necesariamente tan corta, era de esperar que aquellos días transcurrieran en medio de la mayor cordialidad. Apenas se habían instalado y acomodado en la casa, cuando el señor Woodhouse, cabeceando melancólicamente y dando un suspiro, llamó la atención de su hija acerca de los tristes cambios que se habían producido en Hartfield desde la última vez que ella había estado allí. ¡Ay, querida! Dijo. ¡Pobre señorita Taylor! ¡Qué lástima! ¡Oh, sí, papá! ¡Ya me hago cargo! exclamó ella, adivinando inmediatamente sus sentimientos. ¿Cómo debes de echarla de menos? Y tú también, Emma. ¡Qué terrible pérdida para los dos! ¿Lo he sentido tanto por ustedes? No puedo imaginarme cómo pueden arreglársela sin ella. La verdad es que es un cambio tan lamentable, pero supongo que ella se encuentra muy a gusto, ¿no? Sí, muy a gusto, querida. Por lo menos eso supongo. Muy a gusto. Lo único que sé es que el lugar le sienta bien. Dentro de todo. El señor John Knightley preguntó en tono apacible a Emma si tenía dudas acerca de la salubridad de los aires de Randall's. ¡Oh, no! En absoluto. En mi vida había visto a la señora Weston encontrarse tan bien y tener mejor aspecto. Papá habla así porque le duele haber tenido que separarse de ella. Lo cual dice mucho en favor de ambos. Fue la amable respuesta. ¿Y al menos puedes verla a menudo, papá? Preguntó Isabela en un tono quejumbroso que correspondía exactamente al de su padre. El señor Woodhouse vaciló antes de contestar. Querida, no tan a menudo como yo desearía. Por Dios, papá. Desde que se casaron, solo ha pasado un día sin que no nos hayamos visto. Unas veces por la mañana y otras por la tarde. Todos los días, con una única excepción, hemos visto o al señor o a la señora Weston. Y generalmente a los dos. A veces en Randall's. Otras aquí. Y ya puedes suponer, Isabela, que lo más frecuente ha sido vernos aquí. Han sido muy complacientes. Pero lo que se dice muy complacientes en sus visitas. Y el señor Weston ha sido tan amable como ella misma. Papá, si hablas de este modo tan lastimero, darás a Isabela una idea falsa de todos nosotros. Todo el mundo tiene que darse cuenta de que la señorita Taylor ha de echarse de menos. Pero también todo el mundo debería tener la seguridad de que los señores Weston hacen todo lo posible para que no le echemos de menos. Tal como nosotros ya habíamos imaginado antes que harían. Y esta es la pura verdad. Así es como debe ser. Dijo el señor John Knightley. Y como yo suponía que era por lo que decían en sus cartas. Que ella desee complacerles, no puede ponerse en duda. Y que él esté desocupado y sea un hombre sociable, lo hace todo más fácil. Siempre te lo he dicho, querida. Que no podía creer que en Hartfield tuviera habido un cambio tan importante como tú suponías. Y ahora, después de lo que ha dicho Emma, supongo que te quedarás convencida. Sí, desde luego. Dijo el señor Woodhouse. Sí, la verdad es que no puedo negar que la señora Weston... La pobre señora Weston viene a vernos muy a menudo. Pero, es que... Siempre tiene que volver a irse. Y el señor Weston lamentaría mucho si no fuera así, papá. Te olvidas por completo del pobre señor Weston. ¿La verdad? Dijo John Knightley con ironía. Es que a mi entender, el señor Weston también tiene algún pequeño derecho. Tú y yo, Emma, no se arriesgaremos a tomar la defensa del pobre marido. Yo, por estar casado, y tú, por ser soltera, lo más probable es que nos hagamos cargo por igual de los derechos que pueda alejar un hombre. En cuanto a Isabela, lleva ya casada el tiempo suficiente como para ver la conveniencia de dejar de lado siempre que sea posible a todos los señores Weston. ¿Yo, querida? Exclamó su esposa. Que solo escuchaba y comprendía parte de lo que estaban hablando. ¿Estás hablando de mí? Estoy segura de que no hay nadie que pueda ser partidaria tan acérrimo del matrimonio como yo. Y de no ser por la desgracia de que tuviera que dejar Hartfield, nunca hubiese pensado en la señorita Taylor más que como en la mujer más afortunada del mundo. En cuanto a lo de dejar de lado el señor Weston, que es una persona excelente, creo que se merece lo mejor. En mi opinión, es uno de los hombres de mejor carácter que jamás he conocido. Exceptuándote a ti y a tu hermano, no conozco a nadie que pueda igualársele. Siempre me acordaré del día aquel en que hacía tanto viento en la última Pascua cuando le levantó la cometa Henry. Y desde que tuve una delicadeza tan bonita, en septiembre hizo un año, al escribirme aquella nota a las doce de la noche, para asegurarme de que no había escarlinata en Cobham, siempre he estado convencida de que no podía existir en el mundo corazón más sensible ni hombre mejor. Si alguien puede merecerle, es la señorita Taylor. ¿Y el chico? Preguntó el señor Knightley. ¿Han venido para la boda o no? Aún no ha venido. Replicó Emma. Se le esperaba con gran expectación poco después de la boda, pero todo quedó en nada. Y últimamente, no voltó a ir a hablar de él. Pero cuéntale lo de la carta, querida. Dijo a su padre. Escribí una carta a la pobre señora Weston, dándole la enhorabuena. Y era una carta muy fina y muy bien escrita. Ella me la enseñó. La verdad es que me pareció un detalle muy bonito en él. Ahora, si fue idea suya o no, eso ya no sabría decirlo. Es muy joven todavía. Y quizás su tío... Pero papá querido, si ya tiene 23 años, te olvida desde que pasa el tiempo. ¿23 años? ¿Es posible? Pues, nunca lo hubiera creído. Si solo tenía dos años cuando murió su pobre madre. Sí, sí. La verdad es que el tiempo pasa volando. ¿Y yo? ¿Tengo tan mala memoria? Sea como fuere, era una carta preciosa. Lo que se dice preciosa. Y al señor y a la señora Weston les hizo mucha ilusión. Me acuerdo que estaba escrita en Weymouth, y fechada el 28 de septiembre. Y empezaba a... Apreciada señora. Pero ya me he olvidado cómo seguía. Y firmaba... FC Weston Churchill. Eso lo recuerdo perfectamente. ¡Qué amable y educado! Exclamó la bondadosa señora Knightley. No tengo la menor duda de que es un joven de grandes prendas. Pero es una lástima que no iba a un casa de su padre. Produce tan mala impresión ver a un niño lejos de sus padres y de su verdadero hogar. Nunca he podido comprender cómo el señor Weston consintió en separarse de él. Abandonar a su propio hijo. Nunca podría tener buena opinión de alguien que propusiera semejante cosa a otra persona. Me malicio que nunca nadie ha tenido muy buena opinión de los Churchill. Observó fríamente el señor John Knightley. Pero no creas que el señor Weston sintió lo que tú podrías sentir al abandonar a Henry o a John. Más que un hombre de sentimientos muy arraigados, el señor Weston es una persona comodaticia y un tanto despreocupada. Se toman las cosas tal como vienen, y de un modo u otro se aprovecha de las circunstancias. Y yo sospecho que para él eso que llamamos sociedad tiene más importancia desde el punto de vista de sus comodidades. Es decir, el poder comer y beber y jugar al whist con sus vecinos cinco veces a la semana que desde el punto de vista del afecto familiar o de cualquier otra cosa de las que proporciona un hogar. A Emma le contrariaba todo lo que significase insinuar una crítica del señor Weston y estaba casi decidida a intervenir en su defensa. Pero se dominó y no dijo nada. Si era posible, prefería que no se turbara la paz. Y había algo digno y estimable en la intensidad de los afectos hogareños, en la idea de la autosuficiencia de un hogar, que predisponía a su hermano a desdeñar el trato social de la mayoría de la gente y a las personas para las que este trato resultaba importante. Y Emma se daba cuenta de que sus argumentos eran poderosos y que había que ser tolerante con su interlocutor.